Exoplay te trae el resumen eSports del fin de semana Valorant Masters, Reykjavik Amargo comienzo tuvo Crew eSports quien cayó ante Team Liquid Pero su camino aún no termina Mañana juegan un partido de vida o muerte contra Optic Gaming ESL Pro League 15 FaceClan hace un mes ganaba el EM Katowice Y este domingo lograba su segundo título en lo que va del año Son los clavantes campeones de la ESL Pro League 15 Rainbow Six Campeón de Sudamérica, Pampas Y segundo lugar, Furious Gaming Por parte de México, Six Karma se lleva el título y Alpha Team en el segundo lugar Los cuatro equipos van a la Copa Elite Six La superioridad por parte del equipo de Furious Por ahora me dice Síguenos, comenta y comparte Nexoplay, todos jugamos en serio